Saludos señores, saludos. Miren, estoy por aquí caminando. Voy a cruzar para Haití. Ya yo hablé con un pescador que me va a venir a buscar. Me va a esperar para llevarme a Haití. Ya ustedes saben, señores. Estoy en los montes aquí, entre los montes y el mar, la playa. Ustedes van a ver lo fácil que es entrar a Haití desde República Dominicana y desde Haití a República Dominicana. Yo estoy metido en los montes. Ya yo vi el capitán del barco. Voy a ir para allá. Voy a ir para allá. Déjame ir para el capitán del barco, señores, que yo hablé con él para cruzar Haití. Ya ustedes saben, señores. Miren aquí el pelotillo de República Dominicana. Mirenlo ahí. República Dominicana. Vamos a cruzar. Vamos para el barco. Ya yo lo vi corriendo, señores. Y ya él prendió. ¿Cómo estamos, maestro? ¿Todo tranquilo? Bajo control. Estamos aquí, señores, ya. Estamos aquí. Esto es República Dominicana. Le voy a cambiar la cámara para que vengan a Haití. Y vamos a cruzar para Haití ahora. Llegando Haití. Me voy a desmontar unos segundos. ¿Qué dicen ustedes? Me desmonto. Escríbanme ahí. Me desmonto. Díganme. Le voy a cambiar la cámara para que ustedes vean que estoy llegando a Haití. Miren Haití ahí. Miren Haití. Miren Haití ahí. Mira ahí. Esto es Haití ya. Esto es República Dominicana. Y esto es Haití. Estamos en Haití ahí ya. Dos segundos. Me desmonto. Díganme, 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 mi gente. Me desmonto. Bueno, señores. En Haití ya. Estoy desmontando aquí. Señores. Estoy en Haití. Estoy en Haití. Miren ahí donde están. Miren ahí donde están ellas. Miren ahí donde están ellas. Estoy en Haití. Estoy en Haití. Y miren, República Dominicana está ahí atrás. Y aquí estoy en Haití. Estoy en Haití, señores. Miren los barquitos que están los haitianos aquí. Y aquí detrás de mí estoy en Haití ya. Señores, miren qué fácil. Pero me voy de aquí. No puedo durar más. Bye, bye. Vámonos, vámonos. Yo estoy en el barco. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. En un minuto visitar tres dos naciones. Sí. Vámonos. Vamos para República Dominicana ahora. Vamos para República Dominicana ahora. Vamos. Es Haití, señores. ¿Verdad? Ustedes me vieron ahí ya. Vamos para República Dominicana ahora. ¿Me puedo quedar aquí? Sí. 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 Sé qué, señores. Sé qué. Estábamos en Haití ahora mismo, ¿verdad? Sí, Haití ahí. Miren ahí. Sí, Haití. Estábamos ahí ahora mismo. Y en dos segundos. En dos segundos ahora. Vamos a ver. En República Dominicana. Cuidado con los topados que están ahí. Miren Haití ahí. Miren Haití ahí. Miren Haití ahí. Miren Haití ahí. Miren. Miren los haitianos ahí donde están. No en Bahitiano. ¿Dónde están? Yo estoy aquí atrás. Estoy ya en República Dominicana. Vamos a chocar ahora con República Dominicana. Ahora estoy en República Dominicana. No, señores, sí. Aquí sí. Aquí sí. Aquí sí. Ah, aquí sí, señores. Estoy en República Dominicana allá. Miren Haití allá. Y ya yo estoy en mi país. Miren ahí. Estamos activos. Estamos activos. República Dominicana. Y miren aquí el pilotillo. Voy caminando para que vean el pilotillo del kilómetro. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. República Dominicana. Ahí está. República Dominicana. Ready. Ya ustedes saben, señores. Estamos aquí en RD. Mírenlo ahí, señores. Esto es Haití. Miren los haitianos ahí. Eso es del lado haitiano, del río. Mírenlo ahí arriba. Mírenlo ahí arriba. Eso es Haití. Esto es un desricadeo. Ellos no pueden bajar. Mírenlo ahí. 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 ¡Halo! Mírenlo ahí arriba. 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 Gracias por ver el video.